El edificio data de 1911, necesita mantenimiento. Los alumnos del Jerónimo Luis tomaron el colegio para que se cumpla con el plan de obras y que coloquen ventiladores en las aulas. Nosotros como centro estudiante hicimos un relevamiento, nosotros le entregamos ese relevamiento y en base a ese relevamiento le pedimos el plan de obras. Dijeron que sí, le van a entregar, no lo entregaron. Y también le pedimos como modo de urgencia, en este colegio no hay ventiladores en los cursos. Le pedimos como modo de urgencia que solucione ese tema y nos dijeron que sí. El lunes tuvimos una reunión con Jiménez, firmó por un acta que iba a solucionar el problema en 36 horas y ya estamos jueves y no solucionó nada. Nosotros pedimos que se vean varias problemáticas que haya, como la humedad, la caída de algunos techos, también lo de los ventiladores que nos parece muy urgente porque hay cursos en subsuelos en los que no se puede tener calor, no se puede estar con calor en clase, queríamos dejar en claro que esto no se trata de no tener clases como muchos tratan de difundir, de que no queremos estudiar, sino que queremos estudiar en las condiciones que nos merecemos, porque es un derecho estudiar en un lugar digno. Y principalmente reclamamos eso, un plan de obras digno, no una hoja en la que se trate de conformarnos para bajar la toma, porque la toma se va a mantener hasta que se cumple lo que pedimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!